¡Claro que sí! 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 Te fumaré Cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras no era más Y si acaso se te encapa un sueño Me rescataré por ti Y vengo bien Si salga el sol Que vaya más dolor Y que digas no No Yo sin ti no vivo más Intiendo de pensar en que tú me dejarás Yo sin ti me contraer, yo sin ti, sin ti Caminaré donde vayas cada luna de la noche oscura Y seré tu luz y seguiré la ternura De tus manos en mis manos llenas de sufrir gotas de amor Y tengo tiempo, si se apaga el sol, que no haya más color Y que digas no, no, no Yo sin ti vivo más y tiendo de pensar que tú me darás Yo sin ti vivo más y tiendo de ayer sin ti Yo sin ti vivo más y tiendo de pensar que tú me darás Yo sin ti vivo más y tiendo de pensar que tú me darás Sin ti Yo sin ti no vivo más, ya no puedo vivir sin tu nuevo es aquí Porque sin ti vivo más y tiendo de pensar que tú me darás Yo sin ti no vivo más, me siento solo y desesperado Porque te quiero, porque te quiero, porque te amo Yo sin ti vivo más y tiendo de pensar que tú me darás Yo sin ti vivo más y tiendo de pensar que tú me darás Yo sin ti vivo más y tiendo de pensar que tú me darás Yo sin ti vivo más y tiendo de pensar que tú me darás Yo sin ti vivo más y tiendo de pensar que tú me darás Y por eso mi coro dice y dice así Yo sin ti solo negra y sin estrellas Cuando me paro tuve Yo sin ti sé que un día fuiste Para mí Para mí Claro que sí, muchísimas gracias